Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo cambiar los gráficos en el Overwatch 2. Pues bueno, primero que tienes que hacer es entrar en el menú, después de eso seleccionamos aquí opciones, aquí tenemos la primera opción video y más abajo tenemos calidad de los gráficos, pulsamos. Y aquí es donde nosotros podemos cambiar nuestra calidad, por ejemplo vamos a poner a media, después de eso aquí por ejemplo calidad de texturas vamos a poner a baja y calidad de detalles de sombra vamos a igualmente poner a media. Y aplicamos y ya está. Y bueno, si os gusta el video, si esta formación ha sido útil para ti, y en teja un me gusta y no olvides, haz crecer el canal, hasta el video.